la temporada número 6 de Cobra Kai la temporada final se ha hecho esperar ya mucho tiempo y es que ya se tenía pronosticada que se estrenara a finales de este año principios de 2024 lo cual ya es imposible de que la temporada 6 se esté estrenando por estas fechas dada la huelga que aún continúa y no han grabado ni siquiera los capítulos pero han surgido rumores acerca de las fechas acerca de los personajes que se van y también surgen rumores acerca de las parejas con las que terminarán la temporada 6 de Cobra Kai así que si quieres saber de qué se trata y de qué trata todo esto que te estoy diciendo ponte cómodo que estás entrando a la Nexus Geek Zone pero antes de continuar te pido de suscribiros al canal actives la campanita de las notificaciones dejes tu like y compartas este vídeo tal y como te mencionaba en el título de este vídeo te voy a mencionar todo lo que sabemos acerca de la temporada número 6 de Cobra Kai hasta el momento todos los rumores que hay alrededor de esta gran serie empezando primero por las parejas que se están hablando mucho acerca de que si Tori y Robby terminarían juntos que si Sam y Miguel terminarían juntos sí pues realmente dentro de la historia va a haber un retiro que se ha estado hablando mucho en el cual Robby terminaría con Sam y Miguel con Tori sería sería algo bueno a mi parecer porque me gustan esas parejas pero ya creo que sería algo apresurado dado que nada más tenemos una temporada y los capítulos duran muy poco realmente como para que desarrollen una historia bien definida acerca de estos personajes pues bueno también sabemos acerca de la fecha de la fecha de estreno la fecha de estreno de esta de esta serie ya está más que programada para el 2025 olvidemos el 2024 está totalmente casi descartado que Cobra Kai temporada 6 esté estrenándose en el 2024 la serie va para 2025 y estoy hablando específicamente febrero del 2025 en el que tendríamos la temporada final de Cobra Kai para más detalles sobre esto yo les estaré haciendo un video posteriormente cuando tenga más información que darles acerca de la fecha de estreno y pues bueno también tenemos los personajes que tal vez ya no aparezcan como les hemos mencionado en otros videos lo que es Hawk lo que es Sam lo que es Miguel han estado tentados con salirse lo que es también Dimitri dado pues este parón y pues agarra otros proyectos para poder tener trabajo ya que pues ahorita ya con esto pues va para largo para que puedan grabar y si agarran otros proyectos sería difícil que compaginen los horarios para que puedan estar grabando no lo sé todo puede pasar en este mundo de Cobra Kai pero bueno dime tú qué opinas acerca de todo esto déjame saberlo aquí abajito en los comentarios que te estaré leyendo y bueno yo sin más por el momento me despido de ti pero yo aquí te dejo dos videos para que sigas disfrutando el contenido de este canal ¡Suscríbete al canal!